Muy buenas tardes queridos amigos y amigas, bienvenidos aquí comienza a la tarde y allí está nuestro móvil a la espera de la ex mujer de Rolando Barbano, Radio Ciudad, en Radio Ciudad, fantástico el lugar en donde ella trabaja, en la 1110, si bien a la tarde ya estuvo conversando con ella, ella gentilmente nos brindó una nota, también fue captada por la cámara de intrusos, también gentilmente charló, nuestro móvil está allí porque sería fantástico poder conversar en vivo, es siempre diferente a tener la nota, la nota la tenemos, de última la vamos a compartir con vos, pero la verdad sería precioso poder charlar nuevamente con la señora Mendelevich que, que es exactamente el trabajo que hace. Es periodista y artista plástica, sube generalmente, tiene un porfolio de su trabajo en Instagram, el mismo Instagram donde subió una historia con una taza inglesa, justo cuando se rumoreaba, no digo, la versión de Marcela Tauro que es amiga de Marina y que lo dijo con certidumbre, Marina habría invitado un viaje que tuvieron que cancelar a Rolando a Londres en viajes de primera clase, entonces justo en ese momento, de casualidad, una foto de una historia con una taza. ¿Pero fabrica tazas también? ¿Por qué sube una taza? Porque hace, no, porque ahí guardaba los lápices de colores. No, no, era la taza de Rolando, donde tomaba el cafecito, el tecito a la mañana, era justamente del metro, del metro en Londres. Exacto. Entonces ella sube una historia tomándose un cafecito ahí. Justo en ese momento. Qué mal pensado, chicos. Ahora, Barbaro no le respondió. No es mal pensado, es una jugada inteligente dentro del contexto del escándalo. Pero no es demasiado, no es una forma de rascarte la oreja así, digamos así, como enroscado. Los tres periodistas saben lo que dicen y saben lo que callan. Muy bien. Es un juego de ajedrez dialéctico. Ahora, para. Y saben lo que muestran. Pero Rolando no respondió porque acabamos de crear un nuevo término sociológico que es barbanear. Por ejemplo. A ver. Yo le digo, Luis, te quiero. No le respondo, lo barbaneo. Me barbaneo. Ah, te barbaneo. Yo le barbaneo. Es como un ninguneo sentimental. Claro. Un ninguneo sentimental. Barbanear, ningunear sentimentalmente a un ser cercano. Ay, Dios santo. Es el nuevo incardear. Claro. Pero en términos emocionales. Claro. Nuestro móvil está allí. Móstrame, por favor, imágenes. Estamos esperando a la señora Mikaela. Mendeleevich. Mendeleevich, exactamente. Ahí podés ver las imágenes. Ahí ves que ella conversó con Oliver. Respondió, se la ve, pero súper incómoda. Divina también, espléndida. Mendeleevich como Barbano. Son personas que detestan todo el ruido mediático. ¿Vos decís, Karina? Ay, yo la veo. Con esa pregunta me está... Sí, sí, sí. Yo la vi hoy un poquito disfrutar de lo que decía. Ay, a Corita. Yo veo esa cara y no la veo sufriendo demasiado. Vos decís que está saboreando la situación. Y ¿sabés qué me hizo acordar lo que decía recién Luis con respecto a la historia que subió Mikaela con respecto a la taza? Mira, me hizo acordar a la foto de Camila Holmes cuando en su momento hizo un facio en televisión en el mejor momento de Rodrigo de Paul y de Tinescu. Bueno, igual son dos mensajes, ¿no? El de Camila fue un poco más fuerte. Este está gozando, el otro fue un poco más intenso, ¿no? Este es sutil. Hay una elaboración académica en el medio. Ahora, igual dijo... Es arte esto, arte, querido. Igual dijo, tengo un programa, dijo un intruso, es un programa que se llama Finjamos Demencia. Chicos, ay, perdón. Hizo un guiñito. No vamos a fingir demencia con la imagen que está de atrás. Hay un corazón y flores. Ah, mirá ese detalle. Bien, Karina, no lo había visto. Corazón y flores. También, digamos, me parece que ahora estoy pensando más como Corita, que nada es casual acá. ¿Le habrá olvidado Barbano también el corazón así? ¿O puede ser un corazón florido o un corazón velado? ¿Estará floreciendo corazones? Sí. ¿Habrá una primavera sentimental? Ella dice, a ver, ella al parecer está en pareja. La señorita está en pareja, Mikaela Mendeleevich. Sí. Pero, sin embargo, da señales. Totalmente. Le dice, qué día raro, hola a todos y llegaron hasta acá por una taza. Sean bienvenidos, seguramente. Si se quedan, sea por ver dibujos. Y a alguien que no lava mucho los platos, usa tazas viejas y comparte pavadas. Si no entienden de qué hablo tanto, mejor por ustedes. Quiere decir que ya estaban acá por mis dibujos. Perdón, discúlpenme. Está aprovechando. Lo está dibujando. Lo está haciendo perfecto. Están vendiendo todo lo que no habían conocido, ¿viste? ¿Vos pensás, Damián, que le está pintando la cara a alguien? Absolutamente. A ver, si esa taza se la olvidó a alguien, ella no está bebiendo de esa taza. Digo, si es como dice, se la olvidó Rolando, es de Rolando. La taza de Rolando, acá en vez de la mancha de Rolando. Claro. No está mal lo que hace ella, porque en su momento la incluyeron en esta historia de amor, en esta gran novela. ¿De qué manera ahorita la incluyeron? Porque se había dicho que habría una segunda oportunidad entre Micaela y Rolando, ¿no? Como que estaban apostando nuevamente al amor. Entonces, ella vio que le prendieron la luz y entró. Bueno, eso lo desmentimos. Los que somos Team Marina, digo, por una cuestión de amistad, afinidad, por estar en el chat paralelo famoso ese con Marina, Dani es uno de los integrantes, la versión que tenemos desde Marina es no volvió con la ex. La ex es la ex y él estaba volviendo con Marina. Sí, pero ¿sabés qué? La ex puede ser la ex, la titular, la suplente. El tema acá es otro. El tema es cuando sueltan. Perdón, y antes de soltar, ¿cuándo fue que se engancharon? ¿Se superpusieron fechas o no? La fecha oficial. Vos sos más mala que nosotros. Se hace la distraída y es ping. Pero Ventura, en serio pregunto, ¿cuánto comenzó la historia? Me declaro inhabilitado para hablar de ese tema. Hay una fecha. Ah, bueno. La fecha es 29 de octubre. Hay una fecha oficial. ¿Cuál es la fecha? La fecha es 29 de octubre. 29 de octubre. La coincidieron, se pusieron de acuerdo y dieron la fecha. Pero algunas personas de la radio, compañeros de la radio, cuentan que en el estacionamiento habrían visto un beso entre ellos por el mes de julio. Ah, antes. Pero, perdón, ¿qué tipo de beso? Beso, beso de paleta. ¿De la frente? ¿De compañero de trabajo o de otra cosa? ¿Viste el beso que se dio en la frente el otro día? No, ese tipo de beso no. Fue un beso de boca. Un beso de boca. A ver, mostrámelo con Luis. Pero no. ¿Cómo veamos que es el beso de boca? Sí, señor. No. Pero hay que ver, tal vez tiene ascendencia rusa, Marina Calabroya, y en Rusia se dan besos de boca. En la boca. No es el caso. Te digo que no. Vamos ahora, entonces. Yo hice una pregunta que tiene que ver con cuándo empezó esto. Nada. Para repasar un poco esta historia de amor y de desamor, la producción de la tarde preparó un informe con todo el culebrón y todas las fechas. Bueno, veremos lo de las fechas. Dale. Lo vemos. El culebrón del año, Calabro, Barbano y su ex. Una historia de amor trunco, idas y vueltas, ninguneo y una ex como tercera en discordia. Esta love story entre los compañeritos de trabajo Marina Calabro y Rolando Barbano no se priva de nada. Y desde a la tarde queremos repasarla desde principio a fin. Estoy diciendo que estás de novio con Marina. Y que respondan los que digan eso. Yo no tengo por qué hablar el tema. ¿Pero no te blanqueó a vos? ¿Vos creés que si yo tuviera algo para contar, no lo estaría contando? Marina, Rolando, felicidades. Presentación ya en público oficial. A full, a plena. ¿Vas a contar hoy por qué, bueno, algún lado por qué te separaste? No tengo ganas, lo que menos tengo es ganas de hablar. No pasó nada grave, no hay terceros en discordia. ¿Se separó de Marina? Estamos tratando de resolver algunas cosas. Re triste. El fin de semana, Barbano con su ex mujer y sus dos hijos se encontraban cenando en un restaurante. Este es Barbano, de este lado está el hijo varón, acá está la nena y esta es su ex mujer. ¿La información que está circulando de que podría haber una revinculación o una posible reconciliación con tu ex, la madre de tus hijos? No, no, estoy separado hace un año con la madre de mis hijos, no sé qué información circula. ¿Te empezó a seguir con las redes? Siempre me siguió y yo siempre la seguí. ¿Vos me preguntás si yo lo amo o yo lo amo con toda la fuerza de mi ser? Y lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor. Sí, a vos, Rolando, a vos. Gracias a todos. A mis amigos y a la gente de la 271. Gracias, APRA. A mis amigos y a la gente de la 271. Gracias, APRA. ¡Bien, bien, bien! La entrega de premios. ¿Están aguchadas? Martín Fierro. ¿Están aguchadas? Martín Fierro. Y lo único que quiero que quede claro es que lejos de mi intención quería ir a alguien, incomodar a alguien. Así que le pido disculpas a Rolando si le molestó, si lo incomodó, si lo hice sentir mal. Marina no iba a ir a los Martín Fierro. ¿Por qué? Y él tampoco, porque tenían un viaje. Ella lo invita a él a Londres. El vuelo era ayer. Entonces él le dice, no, es el día del padre, los Martín Fierro, yo quiero ir a los Martín Fierro. Entonces ella pierde todo ese día. La invito. Posteo de la ex de Barbano. Soy historiadora de arte, dibujante y tengo un programa de radio que se llama Finjamos Demencia. Y precisamente eso haré. No, no pretendía ninguna retribución ni ningún espejo. Nunca pensaste que se iba a armar semejante quilombo, ¿no? Las disculpas son a Rolando Barbano y no le estoy dando explicaciones al mundo por un sentimiento, sino a la única persona que pude incomodar y además no se la vio venir. Tremendo el informe que preparó a la tarde. Impresionante, porque bueno, pinta todo el panorama, toda la ruta. Y por otro lado nos preguntábamos, ¿quién no ha sido Barbano en algún momento? Claro, o quién no ha sido Marina. O quién no ha sido Marina, ¿eh? O sea que este tema nos toca de cerca, nos impacta seguramente. Pero hay una parte más vulnerable y voy a decir algo que sí es grave. No voy a dar ningún diagnóstico porque no soy un profesional del tema. Marina, la siento, rehén de esta situación. Hay dos escuelas acá. Hay una parte que dice Marina Calabró es beberreno con Barbano. Y otro que dice es un psico killer del amor Barbano respecto de los sentimientos de Marina. Yo no creo en blancos y negros, pero que la veo a ella atrapada diciendo, voy a pedir permiso. Para mí la palabra rehén está totalmente... Voy a pedir perdón. Perdón. Totalmente fue... Rehén es alguien que está cooptado, amenazado. Que está en un lugar obligado mediante la violencia. Así la veo. Discúlpame, Martín Fierro. Puede decidir. Y actitud de estar empezando a disfrutar el jueguito de los medios, el jueguito de la visibilidad. Aquí en Viseguilera disfrutar. No se notó, ¿eh? No se notó. A ver, ¿cuándo, cuándo, cuándo hechos como estos superan lo que es la entrega del Martín Fierro? Me parece que el centro, todo el mundo estaba pendiente de quién ganaba la estatua, estaba pendiente de la mesa de Marina y... ¿Te pidieron estar juntos ellos, Luis? Viste que vos decís que muchos líderes, ¿no? No, pero pertenecen a la misma... A ver, si hubieran estado separados, si hubieran juntado en algún momento. Pero vos decís que este jueguito cae bien, por ejemplo, en los lugares donde ellos trabajan. ¿Vos decís que a Jorge Lanata, por más de que está pasando un momento... Está preocupado por otras cosas ahora, ¿no? Ya lo sé que está preocupado por el sistema de salud. Pero no están gustando todos. A ver, a ver, son dos personas que trabajan en el mismo programa de televisión. ¿Cómo es Vito? No lo conocen a Lanata. No voy a revelar nada. No había un buen clima. No. En el equipo de trabajo, en Lanata. Pero vos decís que si quieren cortar a alguno de los dos, ¿no cortan? ¿Qué los tiene atado a la mesa, a la pata de la mesa, a los dos? Ella se... Qué amor. Chicos. A ver, Marina se autoflagila y se pone en un lugar porque ella quiere. Acá en alguien... Está igual, muy bien. Muy bien. Las amigas Rosenfeld, Tauro... Me consta porque hablé con Rosenfeld... Le dicen, salí de ahí. Sí. Salí de ahí. Y ella no puede salir. Yo estuve en esa mesa y lo único que se vivía en esa mesa era tensión. Tensión. Era tensión. De hecho, en un momento de la noche yo me fui de la mesa porque la verdad que yo sentía... ¿Pero porque estabas incómodo? Porque estaba incómodo. ¿Y qué te incomodaba? Me incomodaba la situación porque... Después del discurso. Después de los dos discursos. Claro. ¿Por qué hay que poner en contexto, Karina? Porque la situación era de dos personas que estaban juntas como viviendo uno una historia y otro otra historia. No, en realidad es paralelaje. ¿Por qué iba a poner en contexto? Porque ellos llegaron reconciliados a la fiesta y nosotros no lo sabíamos. ¿Por qué? Sí, las últimas horas. Estábamos ahí como viendo qué raro que estén juntos. Nos lo preguntamos. Ahora, cuando Marina sube y dice lo que dice desde el corazón, es porque ella estaba convencida que estaban juntos. O no hay diálogo en la pareja o realmente Marina se crea una historia en la cabeza y Barbano otra porque no pudo entender cómo de reencontrarse y una cierta reconciliación que hay, ella ya diga que es el amor de su vida nuevamente. Seguimos allí con nuestro móvil. Estamos esperando la salida de Micaela Mendelewicz, que es la ex mujer de Barbano. Ella trabaja allí en Radio Ciudad. Sí. Y bueno, estamos esperando su inminente salida. Hace un ratito se asomó, ya digamos como para salir, pero vio a la gente de la tarde, vio el móvil y entonces volvió a entrar. No muerde, Oliver, hay que decirle, no muerde, Oliver. Igual ya hizo la nota con Oliver. Le preguntaríamos exactamente lo mismo, pero solo la tendríamos en vivo. De ninguna manera la haríamos sentir incómoda, no, nada de eso, absolutamente nada, nada de nada. Pero bueno, es el tema de la semana, sin lugar a dudas. Bueno, digo, en algo puede contribuir Barbano y lo habrá hecho en la intimidad, porque además me dicen que de verdad es un buen tipo, más allá de que esta situación no lo puede haber desbordado o la maneja mal. ¿Qué necesita una persona cuando le están cortando un vínculo a la frontera? Hasta acá llegamos, de acá más es la libertad de ambos para relacionarnos con quien queramos. ¿Y qué necesita una persona que ingrese a tu vida? La certidumbre de qué lugar tiene. Che, ¿qué somos? Amantes, nos juntamos una vez por semana y nos damos con full a full. ¿Es un robot, Marina Calabro, o es una persona que decide por sí misma? Porque hay que declararle incapaz y no. ¿Estás diciendo? No, 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 no. Acá el que decide es Barbano, está diciendo. ¿Viendo? La mujer no, María no tiene... No, no, no. Eso es lo que se ha previsto. Las mujeres violentadas son autómatas, no pueden decidir... A ver, Jaime, ¿estás diciendo que Barbano es violento y creo que es lejos? No, no, no estoy diciendo eso, puse un paralelismo porque estás diciendo vos que parece que no es un autómata o es un autómata, Marina. Digo que la veo rehén de una situación y hay barreras que no son... ¿Por qué ella quiere? Perdón. No, pero a veces no puedo... Estás diciendo que es victimario de Barbano y no me parece que sea el caso. Diego, a veces no podés discernir una cosa de la otra y como no podés diferenciar... ¿Qué obligación tiene Barbano? Estás hablando de la ignorancia absoluta, Diego. Mis amigas, ¿no, Barbano? No, disculpadme. No, Barbano, 50 y 50. Barbano es en su parte. Pero quién era tu pareja, quién era tu pareja, si ves que está pasando un momento delicado, que lo sufre a nivel salud, que no lo está pasando bien, que está confundida, que llora, que sube al escenario, que dice que... Le tenés que decir te amo delante de todo el Martín Fierro solo para que se sienta bien. Y explicarle cómo son las cosas y quizás no confundirla. ¿Y cómo sabés vos que él no lo hizo? Claro, no sabés si no lo hizo, pero no tenemos idea de la manifestación. ¿Vos sabés lo que está pasando, Marina, ahora? ¿Hablaste con Marina? No hablo con Marina desde hace dos semanas, porque la última vez que le pregunté cómo estaba, me dijo que no hiciera más el tema, que no lo... Casi... A ver, no me trató bien. Yo hablé con Marina. No me trató bien y yo hacía la misma pregunta que... Bueno, entonces estás hablando de la bronca en que vos decías eso. Claro, no las audiciones. Momento, momento, momento. Bueno, a ver, vamos a ver la nota que le hicimos a Micaela, la ex de Barbano. Pero igual, Diego, no está bueno que hablemos así de Marina. Marina es una mujer recontraformada, es una mina viola, qué sé yo. Pero, Cari, lo que estoy diciendo... Está siendo auténtica con sus sentimientos. Ella tiene que usar sus herramientas, sus recursos para irse de esa relación, que no digo yo que no la sé bien. Lo dice en su casa. Está bien, pero ahora lo puede ver. No podemos esperar que Barbano le diga, ¿sabés qué? Hasta acá. Pero lo puede ver ahora, si ella se va reconciliada el otro día. Hay gente que no puede manejar esas cosas con toda Tauro, que está con psicólogo, porque evidentemente necesita personas especialistas en que la vayan guiando. La culpa es de Barbano. No estoy diciendo eso. Pero indirectamente sí. Lo que estoy diciendo es que a veces necesitas que te sienten y que te digan las cosas como son. No, la responsabilidad es de Marina, eso estoy diciendo. Bueno, muy bien, hasta acá. Es no conocerla. Hasta acá. Ahora seguimos con el tema, pero antes vamos a escuchar a Micaela, Micaela Mendelevich, la ex mujer de Barbano, que a la tarde fue a buscarla y ella dijo esto. Fijate. Mica, ¿vos lo notaste incómodo, Rolando? Te juro que no puedo, te juro. ¿No te conveníamos? ¿Lo notaste incómodo vos que lo conocías tantos años? No, no sé. No sé, qué sé yo. Sí, 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 no sé, no sé. Pero vos viendo lo de tu casa, que tu hijo lo estaba acompañando, esa situación, esa declaración, se lo notó incómodo, Rolando. ¿Qué decirte? Vos, de la postura de mamá, ¿cómo viste la situación? No sé contestarte. No sé. ¿Para eso que no era el momento para expresar eso estando acompañado junto a tu hijo? ¿Qué sé yo? No sé, es que no es mi toro, no sé. ¿Cómo ves la pareja? O sea, vos viéndolo de afuera. ¿Qué pareja? De Marina, Rolando, esto. No, son parejas. Son parejas. Son parejas, me parece. Pero ella, por ejemplo, ella asegura o le da una declaración delante del escenario, lo hace pasar una situación incómoda por ahí. No tengo, o sea, no tengo nada, nada, nada que decir de algo que no me compete. Tengo mi vida, yo soy re perfil bajo, no me gusta esto, no me gusta nada. No tengo nada que decir de eso. ¿Se hablaba de una posible reconciliación entre ustedes? ¿Con Rolando? Sí. ¿Vos estás en pareja? Sí, estoy muy contenta en pareja. Esto no es lo mejor para una pareja. No es muy cómodo, pero bueno, sí. ¿Pudieron hablar después esa noche? ¿Lo felicitaste? Sí, obvio, que lo felicité y me pareció re lindo que comparta un logro tan importante en su carrera con su hijo, sí. ¿Y esto de la taza que se te comenzó a decir que lo hacías para provocarle una moja de oreja, Marina? Cualquiera que ente a mi insta, ve que yo, o sea, son dibujos, soy dibujante. Lo uso para dibujar. Estaba hablando un cuadro. Con Marina, ¿cómo era tu relación? ¿Tuvieron algún tiempo de relación? ¿Es compañero de Rolando? No, no sé. ¿Nunca hablaron? No, y perdón, de verdad, pero conduzco un programa que empieza a las dos, o sea. Muchas gracias. Chau, chicos. Bueno, súper gentil, eh. Micaela respondió absolutamente todo. Tuve la taza, no se lo creemos mucho, ¿no? No, no se lo crees. Y porque es una foto que subió esa con una provocación, evidentemente, quizás para ganar seguidores o que la gente la conozca más. Vaya a saber cuál fue el pensamiento. Alguien entró a su Instagram, ¿la taza aparece en algún otro posteo? Eso es lo que estoy buscando. ¿Estás ahí, rojo? La típica taza de Público Sarnueva, la de Londres, la de Londres, donde, bueno, Marina lo había invitado a Barbano, un viaje supuestamente pago por ella, según dijo. Podría haber elegido cualquier otra cosa para subir. ¿La taza qué significa? El café me lo tomó. ¿Qué significa la taza de Londres? Se quedaron sin viajar a Londres. Discúlpeme, estamos comentando, digamos, los alrededores. La frase es, no son pareja. Esa es la frase. Sí, también, no son pareja. No son pareja. Está bien, pero... ¿En qué cuentito nos están contando? Está bien, pero eso lo dice hoy. Hoy no son pareja, claramente que no son pareja. Habría que ver que hubiese dicho lo mismo. Me lo está diciendo la madre de los hijos de Barbano. A veces hay actitudes o situaciones que, si no sos claro, pueden confundir a la otra persona. O sea, fíjate que lo tiene más claro la exmujer de Barbano que mí. Pero, a ver, que Barbano, por favor, Rolo, llamá a la Cora, que necesita explicaciones. ¿Desde qué lugar tiene que Barbano dar explicaciones de lo que siente? Las únicas explicaciones se las tiene que dar a Marina. Yo no le estoy pidiendo explicaciones. Y entiendo que se las dio, que ella no lo entienda es otra cosa. Pero igual, hoy no son pareja. Hoy no son pareja, claramente. Si Marina hasta pidió disculpas y se arrepintió, fui una estúpida, hijo, por lo que dijo. Ahora, el domingo de la noche eran pareja. Escúchenlo, grisos. A ver, es impresionante el debate que genera esta situación. Hay muchos famosos que se expresaron al respecto. Una de ellas es Nancy Pasos. Y suma un nuevo condimento. Hasta ahora, suma, ahora la vamos a escuchar, la vamos a ver. Suma otra palabra que hasta ahora no la había escuchado, bueno, no la había escuchado tan claramente. ¿La escuchamos, la vemos, a Nancy Pasos, a ver qué dice? Queremos preguntarte por la novela Barbano de Marina Calabró. ¿Cómo lo viste? Durísimo. No, yo la verdad que siempre intento, digamos, tratar de tener como una visión intermedia. Pero en este caso no puedo. Y yo creo que Marina no estuvo bien. Digamos, no cuidaron al nene más que nada. Porque debe ser una relación, no sé, especial entre ellos. A simple vista, por lo que se ve, un poco tóxica. A simple vista, por lo que se ve, un poco tóxica. Si vos no estás en pareja y si no hay una relación clara, hacer semejante, digamos, manifestación pública. Donde todos creímos que, bueno, hoy volvieron, ya están de novio de nuevo, está todo bien. Con un nenito en el medio que hace un año que está separado de los padres y que todos los chicos quieren siempre que los padres estén juntos, etc. Me pareció un montón. No me importa qué le pasa a ella ni lo que le pasa a él. Me importó mucho un nene que fue el día del padre a acompañar a su papá. Y se encontró con una situación que a simple vista no era lo más esperado. Cuando nos dimos cuenta que no la había nombrado a ella, porque estábamos todos esperando el saludo de él a ella, obvio. Como la confirmación de que volvían a estar juntos y estaba todo bien. Lo que pasó es que cuando él no la nombró, todos hicimos ¡uh! Que no haya sido recíproco con ella al subir al escenario. Pero porque estaría enojadísimo, estaría enojadísimo. ¿No se hace? O sea, a ver, digamos, insisto, yo entiendo que, digamos, yo soy más pública y hablo mis cosas y qué sé yo, pero cuando tus cosas involucran en terceros y cuando en terceros hay... Ella lo dijo también, ¿no? Ella dijo en un momento que, cuando nombra a su hija, dice al final ella me cuida más a mí. Bueno, me parece que hay algo de eso, que quizá lo que hay que revisar es cómo se cuida a los chicos alrededor de las relaciones de los adultos. No era que estaba hablando de ella y él nada más. Había un nene ahí, hijo de un matrimonio anterior. Claro, pensó en ella. Y hay una ex esposa que debe tener también sus sentimientos y debe jugar en todo esto seguramente o no, no importa. Pero en la cabeza de ese nene seguro. Entonces, nada, no pensaron en el chico. De toxicidad ya habían hablado en su momento varios compañeros. Pero acá habla de un descuido hacia el menor que está. De todas maneras, Nancy Paso, no sé si es la persona adecuada como para criticar la situación de Marina. Digo, y quiero ponerlo en contexto. A ver, ponelo en contexto. Lo voy a poner en contexto. Marina está inmersa en esta situación y obviamente quizás no puede ver objetivamente la situación. Bueno, a ella se le metieron en su relación. Ahora, pero... ¿Para qué hacemos la nota si no la escuchamos? La ex mujer de Barbá no dice primero que no son pareja y segundo dice que el pibe hizo muy bien el padre en llevarlo para recibir junto a él el premio. Yo creo que pensaba que... Pero me dejaste el primero que diga lo que pienso con respecto a la nota de Nancy. Porque Nancy cuando se separó de Santilli dijo barbaridades y no pensó en sus hijos en su momento. Y ahora mete a los hijos en el medio. Después de un tiempo todos somos, viste, está superada, Nancy. Y además, ¿sabés por qué no coincido? A ver, a ver, a uno decide. No coincido en esto de exponer al hijo como dice Nancy porque ya pasó esa situación del blanqueo. Esta era la segunda etapa de la pareja. Digo, Marina con Rolando ya habían blanqueado en su momento, cuando dieron la fecha el 29 de octubre. Se declararon públicamente el amor y ya le explicaron a los hijos que papá tenía una nueva relación. Pero también papá le podía decir, Barbano en este caso, le podía decir a Marina, che, mirá, yo voy con mi hijo, ¿sabés qué? No quiero pasar un mal momento, lo quiero cuidar. Es que por ahí, ¿y qué pasa si esa charla existió, chicos? Y ella fue auténtica y fiel a su sentimiento. Vos decís que ella... Yo creo que... No, no, pero pará, estoy esperando el turno porque me opino encima. Así que, un minuto, por favor. La fiesta de los Martín Fierro, que es una fiesta pública y televisada, no es un instituto psicopedagógico y no es un lugar privado, no es el barbibar de mi sobrina. Es un hecho público. Si no quieres exponer a tu pibe, no lo llevas. Si lo llevas, lo expones. Punto y seguido. Muy bien. Ah, listo. Chau. Muy bien. Le diste un chirlito a la cola a Barbano. Yo le pido... Suerte, le pegás. Le pido a Rolando Barbano, por favor, que para la tranquilidad de Luis Bremer, de fuera de Barbieri, que dé una conferencia de prensa explicando... ¿Qué le dijo a Marina? ¿Qué parte no entienden que él no quiere hablar? No quiere hablar el público de la relación. Pero no viste la nota de la mañana, disco. Es una mujer espléndida, es hermosa, es maravillosa. ¿Y no viste la nota en LAM cuando fue el cumpleaños de Sanín a la Torre, donde se sentó frente al cronista y empezó a hablar? Fue obligado, obligado con Marina. Perdón, perdón, no, te la quiero pelear, pará. Vos decís que Barbano no quiere hablar. Le encanta, chicos. Ahora te pregunto lo siguiente, ¿vos te creés que antes, cuando estaban decidiendo, porque para que vaya Lene, yo creo que logró la bendición de la mamá? Porque la mamá, vi muy bien que el padre llevara a Lene, lo llevó. Sí. ¿Él no midió la consecuencia del después si ganaba? ¿Vos te creés que Barbano, con los años de profesión que tiene, de pantalla, de micrófono, de policiales, ¿vos te creés que no se dio cuenta que si ganaba, se iba a llevar todas las atenciones? Fue lo que pasó, y después no supo qué hacer cuando pasó lo que pasó. ¿Pero vos creés que él fue con miedo a que Marina le agradeciera el premio? Arriba de la escena, diciendo, ¡ay, por favor, que no me agradezca! ¡No, nada! Él hizo lo que él sintió. Disculpame, ¿y si Marina no le hubiera agradecido? ¿Vos te creés que hubiera sido menos la presión? Barbano fue coherente. No habló hasta ahora de la relación, salvo en el cumpleaños que salió en la torre, no le quedaba otra, estaba con Marina al lado. ¿Pero cómo obligado? Vos decís que Marina le obliga, y recién decías que Barbano no obliga a Marina. ¿Por qué Marina lo obliga a Barba? No quiere hablar, Barbano. El agradecimiento empieza la nata, los compañeros, Coca, la hermana, la hermana, la hermana, la hermana, y en un momento es como que se le salió, como que ella no pudo parar. Pero ¿y qué, Barbano? Entonces le dijo, un momento, le dijo, y sí, y sí, como diciendo, bueno, sorry. Pero ¿y Barbano qué agarró? Yo sé que te prometí que no le iba a decir. Pero Barbano agarró la burrata y se la revolvió. Pero Barbano, nada, quiero hablar. Si vos ves el agradecimiento de Calabro, lo ponchan a Barbano, y Barbano así, muy chiquitito, hace como... No, 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 no lo hagas, no lo hagas. El subtexto es, no puedo creer que estés diciendo lo que están diciendo. Esto ya lo hablamos, ese es el subtexto. Si esto ya lo hablamos, ¿por qué lo voy a hacer? Esto es para vos, marcas de terreno. Bueno, la detestás tanto que decís que es de verdad. Yo la detesto a Marina en lo más mínimo, la quiero. Una obsesiva que va. Tuvimos una diferencia, nada más. Bueno, pero... Muy merecido Martín Fierro y me parece una gran persona. Muy fuerte en su postura. Bueno, más gente se mete en la polémica, tenemos otras opiniones, Georgina Barbarosa y Pia, yo, también hablan al respecto, fíjate. Venimos a preguntarle por la novela en lo Martín Fierro, Marina Calabro, Rolando Barbano. No estamos muy mal, no podemos hablar de eso. No, de verdad, ella merecía el premio como ninguna. Y el premio, pero lo único que se habla es de esto y también me da bronca. La verdad es que no se habló del premio, solamente de esto. No quiero que pida más perdón. Si ella lo sintió y le dijo, la amor, no hay que pedir perdón. No, no. Ya está, Marina. Porque ella sigue pidiendo... No, ayer pidió a la noche perdón. Bueno, ya está. ¿Y creen que fue el momento, el lugar oportuno por ahí, que estaba justo con su hijo Rolando, ella declarando arriba del escenario? No era el momento, no era el momento, Marina. Tenés que ser... Mirá que yo soy una descontrolada en la vida. Con los años estoy adquiriendo un poco más de mesura. Realmente no era el momento, estaba con el chico ahí. Bueno, le salió eso, le salió. Pero por la actitud que tuvo. Hay momentos para todo, ¿qué vas a hacer? Le salió, le salió. Pero que no pida más perdón, ya está. Ya está, basta. Se terminó. Amor es nunca tener que decir perdón. Él media pila, él media pena. Él estaba incómodo, no sabía qué hacer. A mí no le gusta la exposición, y estaba con el chico al lado. No importa, pero podría haber dicho a mis compañeros de trabajo, vos también, Marina, así, al pasar. ¿Crees que es un punto final en la relación? ¿Van a seguir? No hay vuelta. ¿Después de esto? Me parece que no. No, no. No, no. No porque las mujeres siempre vamos al frente y los hombres se arrugan. Él podría tener un poquitito de... Si tenés interés... Ahora, él medio la esterequea, porque si vos estás de culo, no más si te sentás al lado después en la radio trabajando. Pero se tienen que sentar, Geo, no hay otro lugar para sentarse. Pero no hay otro lugar para sentarse. Es como que mañana yo me pelee con Analia Franchi, me vas a sentar al lado igual. ¿Qué le recomiendan a Marina y qué le recomiendan a Barbando? Que hablen. Chicos, vuelta de página, vuelta de... Basta, vayan, se van una noche, un vinito, una velita, que se yo, y mátense. Pero mátense bien. Despacito, suavemente. Amame en cámara. Chicos, vayan un poquitito. ¿No? Bueno, bueno, tremendo. Los consejos de Georgina. Ahora, ¿por qué hablan de que el jueves pasado ya hicieron esto que recomienda Georgina Barbarrosa? Al parecer, el jueves pasado habría salido... Al parecer o alguien dijo... Habría salido a cenar con ella y después se fueron juntos. A comer el postre. Se habría quedado en la casa. Yo ese dato no lo tengo el del jueves. Sí, lo que tuvimos en la fiesta era que estaban reconciliados desde hace días. Eso fue la sorpresa antes de que subiera Marina, antes de que subiera Barbando, lo que se había instado que se reconciliaron. ¿Y alguien tiene algo más? Una reconciliación, pero puertas para adentro, una reconciliación con bajo perfil, digamos. ¿Algo más hay de esa información? A ver, hasta ese momento era una reconciliación que vamos a ir llevando de a poco. Tal vez Marina, sorprendida porque ganó, porque Marina estaba convencida que no lo ganaba. Y si ustedes ven la cara de sorpresa, cuando la nombran a Marina, ustedes la nombran y Marina se quedó dura, no entendía lo que pasó. De hecho, se olvidó agradecerle a gente de la radio. Le salió del alma ir más allá con esa reconciliación. A ver, acá hay una situación, porque básicamente el jueves a la noche se habla de la reconciliación. Sí. Pero yo el jueves a la tarde había hablado con Marina y, por ejemplo, habíamos arreglado a eso de la una y media de la tarde, mesa uno, que porque yo ya el jueves sabía perfectamente, vos te fijás, jueves, nos vamos a sentar juntos, decíamos, nos vamos a cagar de risa, después averiguó las mesas. Pasaron cosas, ¿no? De Barbaro no le preguntaste, Dani. Si no, no se engañan. ¿De Barbaro no le preguntaste? No. Como era el abecido, ¿no? Una conversación exactamente. Era el compañero de soltería, Cari. ¿Cómo? Ambrosino sería el compañero de soltería. Reaparece en plano Barbaro y yo que he yectado. Y yo quedé desdibujado. Quedé desdibujado en la misma mesa, pero sigamos enfrentados a ello. Pero, perdón, Dani, te podrías haber sentado al lado tranquilamente. De un lado estaba Barbaro, del otro lado estabas vos. No, no, pero... Y estaba Barbaro con el hijo y Marino con el hijo. Ya estaban... No, hay una cosa. ¿En qué plan iban? Ya estaban las mesas ocupadas, las sillas ocupadas. Ah, bueno. Y a diferencia de otros años, viste que generalmente cuando vas al Martín Fierro, en cada plato tenés tu nombre. Sí. Este año no lo tenías. No. No estaban los nombres, las asignadas. ¿Puedo alinearme conmigo ustedes por un minuto? Porque si no me parece... Ay, finanzas, ¿no? ¿Qué es que van a ir? No, no, pero quiero pensar como él. Tratar de llegar a su altura académica. Y me voy a barbanear. Todos en algún momento de nuestra vida tuvimos a alguien comiendo de nuestra mano. Y podemos hablar de relaciones afectivas o de amantes circunstanciales. Si vos sabés que solamente querés sexo, no das indicios de nada más. Eso implica cafecito, te das como cohete y cada uno para su vida. O sea, estás diciendo que Barbano solo quiere... No estoy diciendo nada. Sí, pero elípticamente lo estás diciendo. Pero vos... Es impresionante como tu deporte. No, pero de qué estamos hablando. Tiene razón Fátima, pobrecita Fátima. De Catarina Quinta, ¿no? Pero si es así que se entere Marina también, porque Marina tenía entendido que volvían a tener una relación. Pero Barbano fue con Marina al cumpleaños de Sanina. O sea, él sabía dónde se vendía, ¿no? Y bueno, ya hace dos meses... Bueno, pero tal vez estaban... No, después se separaron. Después de ahí se separaron. Ah, se separaron. A ver, la cronología es... Blanquearon un romance que Karina preguntaba desde cuándo viene, no sabemos la fecha exacta. No se sabe. Un año en año y medio. Pero, digamos, una vez que lo blanquearon, se mostraban juntos, fueron parejas, se declararon amor mutuo. Igual viste que... Después se separaron y se empezaron a reconciliarse 10, 15 días. Espérame, Diego, ¿por qué hay alguien más que opinó acerca de esta situación? ¿Quién más? ¿Saben quién es? ¿Quién? Carmen Barbieri. ¿Qué? ¡Oh, guay! Venimos a preguntar por la novela de lo Martín Fierro, Marina Calabró, Rolando Barbano. ¿De qué lado estás? Del lado del amor. Si hay amor, ojalá estén bien. Y si no, bueno, la vida es así. ¿Qué te pareció por ahí que Marina se haya expresado arriba del escenario? Me parece bárbaro que uno diga lo que siente. Pero fue un momento incómodo. Después se generó algo, un clima, digo, por Barbano, que estaba con su hijo. No, incómodo. Me parece que eso que pasó, el murmullo que hubo, fue porque Barbano no la nombró, nada más. Pero después, nada, si ella sintió decir mi amor, me parece bárbaro. ¿Sentís que es un punto final esto que pasó en Martín Fierro en esta relación? No sé, nunca se sabe. si hay amor con respeto, como es Marina, respetuosa. Él es lo que pasa que su vida la mantiene bien, en privado. En esta novela estás al lado del amor, al lado de Marina. Del lado del amor. Y quién sabe si del otro lado no la ama también. No lo dice porque es más reservado. Bien, muy bien. Tenemos información de último momento. Daniel Ambrosino, vamos. ¿De qué se trata? Bueno, la información de último momento tiene que ver con la palabra de Marina Calabró, por supuesto. Yo le pregunto ¿cómo estás pasando toda esta situación? Me dice la procesión va por dentro. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros la vemos en pantalla, la vemos en la nota y la vemos dentro de todo bastante entera, bastante bien, tratando de sobrellevar las respuestas de cada pregunta que cada cronista va a hacerle. Entonces, lo que me dice es la procesión va por dentro. entonces yo le pregunto bueno, tranquila porque es un tema que tarde o temprano va a pasar ¿cómo estás de ánimo? Y la respuesta la leo textual como el orto. Esa es la respuesta textual de Marina Calabró. Perfecto. Y acá veo Corita, Corita. ¿Qué pasa? ¿Con quién hablaba? Con Iliana Calabró. Bueno, ¿qué dice la hermana de Marina? Es otro último hombre que Iliana Calabró. Se acuerda, ¿no? Voy a poner directamente el audio de Iliana que ahora van a ver dónde está, cómo lo vivió y qué es lo que piensa. Dale. Hola, Corita. Mira, lo viví con mucha emoción. Yo estoy en Italia y me quedé esperando. Había pedido al arcángel Miguel que estamos festejando esta semana el patrón de este pueblo donde estoy y le pedí y le pedí que le diera esta alegría que la necesitaba y me escuchó. Así que estoy feliz por ella, orgullosa de ella y con respecto a lo que pasó a veces es bueno expresar lo que uno siente más allá de lo que al otro le pase con eso, ¿no? y como decía mi papá, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Te mando un beso enorme. Bueno, ahí la palabra de Iliana. Bancó a su hermana, bancando a su hermana, bancando a su hermana. A usted. Sí, sí, a ti. Iliana está feliz por lo que le está pasando a Marina que está destruida. No entiendo. No, 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 no. Si usted no lee los actos de cada uno, no se van a dar cuenta. Lo dice claramente Iliana, que muchas veces el corazón te lleva a lugares que la razón no entiende. Entonces lo que digo es lo siguiente, ¿sabes cuál es la conexión? Sexo, piel. ¿Entendés? Es sexo y piel. Luis. Cuando tienen sexo y piel, cuando se reencuentran y se ven, recobran el vínculo. El tema es que tienen que ir por ese camino sin dar explicaciones. Cuando se termina el sexo, Luis, uno mira para el lado de él. Pará, pará. Se van a dar cuenta si sirve o no sirve la otra parte. Luis, el corazón no nos habilita a todos porque hay una vida de un tercero. Digo, en caso de que haya habido un acuerdo entre ambos, de esto lo vamos a mantener en secreto. Lo de Marina podría tener cierto tufillo abuso. Digo, si quedamos en que esto era secreto, que estamos separados y desde un escenario... Pero Luis no era tan secreto. Ya lo sabían todo lo de la radio. Que se habían reconciliado. Y ante la fiesta cuando lo vimos en el salón ya sabíamos en el salón. No estoy analizado la situación. Jamás, jamás. De a poquito te vas a acercar. Y bueno, en el salón nos decía cuando lo vimos en el salón. No tiene un pelo de sonso. Cuando lo vimos en el salón que nos sorprendimos. Del lado del mal, Luis. No, jamás. Que nos sorprendimos lo que decía la gente de la radio. Allá se reconciliaron hace 10 días que lo vemos juntos en los pasillos de la radio. Ya está. Bueno, entonces Barbano no... Digo, Barbano esto no lo tomó por sorpresa. Barbano sabía que siendo lo emocional que es Marina y le dijo en este programa dos veces en dos entrevistas No me quiero casar dijo Marina. Bueno, ¿y usted? Claro, Marina en esta historia quiere ser la novia. Claro. Y Barbano en esta historia quiere ser el amante. Pero no lo planteó así. Ay, así será. Así será. Pero cuando dio nota no lo planteaban así. Estamos en una relación viendo hacia dónde vamos. Bueno, hoy parecería que está planteado así. Igual me parece que hay como una expectativa general y que hay como un desencanto general. Pero no deberíamos estar haciendo tanto caldo gordo de este asunto. No, hay un operativo clamor para decirle a Marina Calabró ¡Sal de ahí, hermana! Pero es hora. En el contexto del Martín Fierro. Veníamos de Matías Ale proponiéndole casamiento a la mujer del Martín Fierro anterior. Todos esperaban la declaración de amor de Barbano después de lo de Marina. Cuando nosotros tuvimos la cena cuando nosotros tuvimos 15 de mayo recién. El quilombo lo vamos a aventurar los Martín Fierro. No, cuando nosotros tuvimos tenés un caje de anillos. Chicos, cuando nosotros tuvimos la cena del chat que se había separado en ese momento todos le decíamos Marina salí de ahí. Ahora, porque estaba triste y separado. Según Ventura deberían solamente seguir teniendo sexo. Sí, porque es evidente que cuando se reencuentran se reconcilian y siguen y después se dan cuenta que están mal. Se vuelven a separar, se vuelven a juntar, se vuelven a separar, se vuelven a juntar. Pero Ventura, ¿sabes cuál es la diferencia? Que ella está enamorada, quiere ser su pareja, quiere formar una familia, se quiere casar y evidentemente con solo sexo no se conforma, esa quiere otra vida. Pero va a tener que agotar la instancia. Vos, cuando tenés un buen vino, el vino es bueno, pero si lo querés añejar, tenés que esperar. Entonces tiene que esperar. Cuando el sexo, cuando el sexo, cuando el sexo, cuando el sexo, ¿qué momento? A ver qué desarrolla. Cuando el sexo, deje de tener la prioridad en la relación. A lo mejor uno de los dos mira para el otro y dice, ah, mira qué. Después de, Luis, sigo tu línea. Después de los 30 años, el solo sexo es una hamburguesa de cadena rápida. Bueno, quizás Ventura es un pico blusénico. Todo el mundo habla por experiencia propia. ¿Por qué te quejes que hablan? Hablan con autoridad, con llenito, pli, 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 pli. ¿Qué saben? Quiero ver la experiencia de cada uno de los que estamos acá. ¿Pero vos te casarías con alguien con quien ya no tenés re buen sexo, Ventura? ¿Y quién se va a casar? ¿Y Marina? ¿Por qué estás diciendo? Cuando se calmen, cuando no sé qué, cuando ya no sé qué, se casan. No. No, no. Cuando el sexo ya no te da la sorpresa, cuando no te golpea la puerta, decís, mira el salame que tengo al lado. Estás invirtiendo el orden de los factores. Estamos con las teorías. Muy bien. Acá estamos hablando de dos personas que se conocen hace ocho años. Claro. Ocho años. El amor vino primero, la química vino primero, el sexo vino después. Qué feo. O sea, primero vino el amor. El afecto. Primero vino el amor. El afecto. Primero vino el enamoramiento. Y de todo vino la cama. El enamoramiento. Está diciendo que Marina le miraba al marido a Micaela antes. ¿Qué primero? ¿La gallina o el huevo? Yo he hecho suplencias de la silla de Marina Calabró cuando ella se iba de vacaciones. Sos un agradecido. Y Barbaro varias veces me dijo, vos lo haces fenómeno. Sí. Pero Marina es única. Lo que le extrañaba ese muchacho, a Marina Calabró. No te doy. No, cada vez que salimos. Me consta que esto, Diego, ya nos lo habías contado. Pero hay que repetirlo. Y recién ahora lo pones al aire. No lo habías contado al aire, por lo menos con... Pero lo que está queriendo decir Diego, de una manera absolutamente difamatoria, es que esta relación viene desde hace ocho años atrás. No, yo no entiendo eso. No, 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 no. Es lo que haces con ella. De inventar títulos. No, esa es una interpretación que estás haciendo. ¿Qué es lo que dijiste vos? Dije. No, estás diciendo que la quiere, que hay un cariño, amor. Bueno, démosle la oportunidad a que aparezca el amor. Por favor, Ventura, pará de gritar. De la cama, espiá por la cama. Mucha gente dice que se va a hacer mal, Ventura, basta de gritar. Te lo dijo Mangel, Pamba, toda la Argentina. No voy a hacer fútbol. Bueno, contanos más de esas circunstancias que hiciste vos. Barba. ¿Y qué te decía, Barba, no? Barba, que extrañaba a Marina. Por eso le digo, bueno, sabés que me voy si no te gusta cómo me voy. No lo voy a invitar a salir a Diego. Pero era profesional. O sea, era profesional de admirar a un colega. No, extrañaba la química al ida y vuelta, por algo se sientan juntos. Lo que digo es que no van a descubrir el amor ahora. Después va y le da un besito en la frente. Buen punto el de Diego. Admirar es la mayor forma de calentura. Porque el sexo de piel es cortoplacista. Ahora, cuando vos admirás a alguien encima dice... Es inagotable. Es un... Es un panqueque. No sé si mi mujer me está creciendo de leche. Me usa de leche, ponéle. Yo pensé que lo único panqueque a cara de Diego, pero ahora tengo... ¿Por qué? ¿Por qué no decís panqueque? ¿Por qué? ¿Por qué panqueque? ¿Por qué panqueque? No, estoy hablando de Marina y ahora hablás Estoy hablando de que la fantasía de Barbano... Hablo de la fantasía no de Barbano, hombre, ser humano con Marina y no me estoy panquequeando. Estoy diciendo lo último que vemos es una situación de rehén de Marina y lo sostengo. No sé si mi mujer me está dando un mensaje con este tipo. Me mando una foto de Micaela, la ex de Barbano y me dice mirá la frescura de esa cara. El tipo, claro, se enamoró de esa mujer. De la frescura, no puede, no. Pero, ¿qué está? Espera, yo lo quiero ver. Está marcando territorio. Espera, ¿pero qué quieres decir? ¿Qué quiere decir con esto? Si casi me mato. Ahí atrás. Yo le voy a contar. Hay una viga. Y Barbano va por él. Pero un poquito. Hay una cosa acá que yo cada vez que paso... Miren, está ahí. Me la llevo puesta. Bueno, tremendo. Dale. A ver esa foto. Esa técnica de mierda. Barbano no es un hombre que se enamore del sexo. Se enamora de la persona. Es un tipo profunda. Ha escrito libros. ¿Pero qué sabés? Quieren construir un Barbano que no... Yo trabajé con él. Vos ni te lo cruzaste. Ni un café te tomaste. Dos minutos con él. Trabajé como tres años. Estoy harto de... Intermitentemente. De ese alas estoy cansado de escuchar pavadas. Y ahí está el diagnóstico. El diagnóstico. A vos te saco. Espera, espera. Hay cosas que no se... No, no, no. Por favor, hay cosas que no se pueden decir. Pero, a ver, si yo te digo que hay una foto de esta chica, Micaela Bergovich, ¿es? Mendelewicz. Mendelewicz, perdón. Mendelewicz. ¿Qué más o menos? Y entonces dice, mira... No, ojo, cari. No, no. Mira... ¿No, no? Bueno, mira la frescura de esa cara, dice tu mujer. Quiere decir que Barbaro se enamora de la persona. El tipo se quedó enamorado de la mujer. Ah, bueno, eso no lo había entendido. Está en pareja la mujer, no. El tipo se quedó enamorado de la mujer. Ahora entiendo por qué. Ahora entiendo por qué tu mujer se casó con vos. Hay que entrar a eso y a mí no me inviten más. Pará. Yo no vengo más. Algo importante, primero. La teoría de la mujer de Diego Esteves que acaba de convertirse en panelista a la distancia. La señora Esteves, no por más llevar, para hacerlo un poco más corto. No, no. Pero es el primer, último momento de tu mujer. Que está viendo el programa. Dice que para ella se quedó enamorado de la ex mujer. Que sigue enganchado con la ex y Marina, hay algo que no llena todavía. Bueno, ambas son periodistas. Un punto en común, digo. Pero la ex está en pareja. Deja, el sáquenla de acá. La Barbaro no volvió con la ex. La ex está en otra historia. Disculpame, la ex está en pareja, pero tiró. Ellos no son pareja, primero. Y Elena tenía que ir con el papá a recibir el pedido. Y compren medio de un ujito. Y se le hagan, se lo metió. Ping, ping. ¿A quién le puso el tiro acá? ¿A Marina? ¿Le tiró un tiro acá a Marina? Bueno, ¿vos a qué crees que puede? No, no, está bien. No, no, quería simplemente. Te lavo las manos. Fijate la diferencia. No, no me lavo las manos. Ella le pegó un tiro acá y le hacías un programa de sexo y le ibas a punto. Ahora no, ¿eh? Camila, ¿sabés lo que hizo? ¿Camila? ¿Quién es Camila? ¿Quién es Camila? ¿Quién es Camila? Micaela, perdón. ¡Camila! ¡Está en un programa Graña! ¡Está en un programa Graña! A propósito, la ningunea. La ningunea porque él es marinista. Sí, por supuesto. No, no, no. Sí, había mucha honra. Sí, si la tengo que ningunear, la ninguneo. Pero te equivocaste, no fue ningún ninguneo. ¿Sabés lo que hizo Micaela acá? La gran guandanara. Ahora sube una foto provocativa y atrás sube una foto de un producto de lo que ella vende. ¡Se engangó! ¡Claro! ¡Se engangó! A ver. Es un elogio. Lo que acabo de decir es un elogio. La venganza es un plato que se sirve frío, muchachos. Se puede haber colgado. También, si la meten en la historia nombrándola con nombre y apellido y su profesión, dice, bueno, que venga algo para mí, conozcan mi perfil. Totalmente. Y está perfecto. ¿Cómo es la dirección de Instagram de Micaela Mendelewicz? Mendelewicz A. Mendelewicz A. Perfecto. Bueno, recibió. Le escribí a otra, entonces. Sigue nuestro móvil ahí. Estaremos tratando de engancharla. Sin embargo, Oliver, ¿estás ahí? Sí, Oliver. Hola, Karina. Hola, Oliver. ¿Cómo andás? Hola, Kari. ¿Qué novedades? ¿Qué fue? Contanos qué fue lo que pasó. Estamos esperando porque ella... Ella te dio la nota. Ella terminó su programa a las 16 horas. Claro, amablemente. Fijamos demencia. Sí, sí, sí. Claro, la venimos a buscar antes de ingresar. Unos minutitos. Estaba muy apurada porque ya estaba por iniciar su programa, que va de 14 a 16 horas. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a volverla a buscar para que si quieres playarse un poco más, si quieres charlar con nosotros. Claro. Estaba como muy llegando al ascensor. Sí. Pero bueno, bajó, 16 y 10 bajó, 5 minutos antes de empezar el programa, relojeó un poco, miró todo acá, cómo estaba, se volvió a meter al ascensor, pero no sacaba la mirada del celular. Estaba muy pendiente del celular, volvió a subir. Estamos preguntando por acá, nos dicen que puede estar en el estudio todavía, esperando. Claro. No quiere dar más declaraciones. Atentio, Oliver, otro dato. América está en vivo en Flow. Claro, sumo un dato, no para preocupar a Oliver ni a la producción, pero del Centro Cultural San Martín puede haber una escapatoria si le abren una puerta con la fotogalería del Teatro San Martín. Pero esa puerta está siempre cerrada. Tenés que llamar al intendente, que es el que administra, digamos, la todo... ¿Nos barbañó, vos decís? ¿Que nos barbañó? Espero que no, ella tiene que tener otro estilo. Pudo haber salido por la calle corriente. ¿Qué pasó, Ventura? Estoy preocupado porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Hay gente que pondera a nuestro manejador de efectos especiales, porque dice que los efectos es otro programa. Es lo mejor del programa. Ah, mirá vos. Los remates. ¡Pim, pim, pum! Muy bueno. La cosa es un genio, Gaby. ¿Quién es? ¿Gaby Martínez? Gaby Martínez. Gaby Martínez haciendo... A mí que yo la vi imposible, te digo. Me hacía, por ejemplo, los efectos especiales contrarios a lo que yo decía. No. Bueno, acá está acompañando él y Lucas Areco, nuestro director. Ni una taza veo acá. Ah, y acá estamos en el Instagram de Mendeleevich. ¿Dónde ves una taza? No veo taza. No veo taza, 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 tazita. Taza, Mendeleevich. Es Wanda, como dice. Mucha flor, mucha flor, mucha flor. Tal vez ese es el efecto que quiso dar. Nada, nada. Taza, taza, cada uno a su casa. Bueno, precioso el Instagram de Mendeleevich, ¿eh? Sí, ahora voy a comprar algo. No me entiendo. Acá está, esto me gusta mucho, ese corazón todo florido. Vamos a ponerle like. Bueno, nosotros vamos a seguir ahí en el móvil. Vamos a ver si en algún momento la enganchamos. Mientras, vamos a meternos en otra polémica que también continúa. Ustedes se acuerdan la entrevista famosa de Fantino a Darín en Animales Sueltos, en donde realmente Darín se explayó, habló de que a él le alcanzaba con dos duchas de agua caliente. Fue realmente una nota inolvidable. Fantino se la retrucó un tiempo después. Darín contestó y ahora Fantino hace también. Un pequeño descargo. Vamos entonces con el informe Fantino versus Darín. La durísima respuesta de Fanta a Darín. A ver cómo fue. ¿Qué dijo? Va. La furia de Fantino contra Darín. Tras las fuertes declaraciones de Ricardo Darín con A la tarde, el conductor recogió el guante y se despachó durísimo contra el actor. Si sale a decir que miento, que mentimos y que nos mandaron a romperle las piernas a alguien, ¿qué estás diciendo, hermano? O sea, yo tengo vuelo propio, tenemos un medio, pienso como se me canta la bola pensada. Se ve que eso afectó a algunos intereses creados y decidieron mandar a algunos muchachos a... dijeron, córtenle las piernas a ese bastardo. Quiere decir que los que no pensamos como vos nos mandan a decir es injusto. Ricardo, ¡prum! Sacarse la careta, listo. Vos no ves bien este gobierno, te parece que este gobierno etcétera, etcétera, pero hay que decirlo, papá. Me molesta como a vos y a todos cuando mienten, cuando mienten y te parece injusto. Yo soy mi propio dueño acá, nadie me manda a decir. El día que tenga que decir cosas que no me gustan, ya las dije y las voy a seguir diciendo. No me gustan, hermano. Lo que pasa es que lo que está haciendo este loco, mucho más me gusta de lo que no me gusta. Mucho más me gusta. Es la primera vez que alguien tiene los huevos un toro shorton para desfinanciarlos a ustedes, que han vivido toda la vida del Estado. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo que dijo Fantino? Coinciden casi todos salvo al final cuando lo mezcla a Darín como alguien de que vivió del Estado mucho tiempo. La verdad que no es el caso de Darín. No es el caso. Justamente no. Darín vive su laburo de toda la vida, no necesita del Estado para vivir. O sea, coinciden cosas que dice Fantino con respecto a cuando generaliza en algún punto, pero a Darín decirle vos viviste del Estado o no. Pero dice algo que Darín no dijo. Dijo, Darín lo mira a cámara, dice, a vos no te gusta este gobierno. Yo nunca escuché a Darín manifestarse a nivel gobierno, sí a nivel de lo que es la política pública respecto de la cultura en este momento de la Argentina que es algo bien distinto. Además, está bueno decir a vos no te gusta este gobierno. Digo, yo tampoco lo escuché mucho manifestarse de esa manera a Darín y me parece que encasillar a una persona en ese lugar hoy en día no sé si está tan bueno porque las repercusiones que trae mediáticamente en la casa en su momento chicos lo vivió. Flor Peña el otro día habló de Franchela y a Franchela lo mataron por algo que dijo. Es la opinión de Franchela. Pensalo al revés. Pensalo al revés. Si no hubiese hablado Darín estarían criticándolo porque no sale a apoyar a los artistas, no sale a apoyar al Inca siendo el referente número uno. Claro, y estoy del lado de Darín en esto en hacerlo. Me parece bien que él que generalmente no se manifiesta en cuestiones políticas al ponerle su voz a un video contra el gobierno por lo que pasa con los actores se está manifestando en algún punto. En ese caso como dice Luis no es que contra el gobierno en todas sus políticas. En donde se excedió Darín es donde dice como no les gustan algunas cosas que opino mandaron unos muchachos que dicen con el humor a partirme las piernas y me parece eso es lo que le jodió a mí no me manda nadie yo lo que opino ahora de la misma manera digo y tiene el micrófono Fantino y sé que habla desde él y como piensa y está perfecto también en un momento dijo voy a tener que cerrar la radio porque me dio una factura de luz increíble y a los 10 días fue Emile y ni le preguntó de la factura de luz entonces digo ni cerró la radio estaría bueno no la cerró no ni cerró la radio y aparte recordemos recordemos cuando Ricardo en algún momento en el gobierno de Cristina había hecho algún tipo de declaración con elefante blanco lo operaron muchísimo y le inventaron un montón de fake news ¿tuvo Fantino algún ofrecimiento por parte del gobierno actual? ¿alguien sabe algo? ¿algún cargo? Fantino otra vez salió a decir que le habían adjudicado una supuesta propuesta que no era cierta él mismo salió a desmentirlo a través de historias de Instagram porque justamente ahora vamos a ver un compilado de famosos que se expresaron también al respecto de este enfrentamiento en la fiesta del Martín Fierro que por supuesto nos dio tela para otros temas como este así que en esta oportunidad Adriana Salgueiro Cristina Pérez Nancy Pasos y no sé si Georgina Barbarosa ¿no? ¿No? ¿Georgina no está? Bueno ellas tres la vemos dale ¿Pudiste ver la nota de Darín que habló y le contestó a Alejandro Fantino porque a Alejandro le había cuestionado unos ciertos dichos cuando habló de la reducción del Inca pero me parece sano que cada uno dé su opinión en ese sentido está bien el debate ¿cómo es eso de que cuando ustedes se expresan y salen como a cuestionarles por ejemplo un Darín que se expresó y Fantino también bueno un poco lo chicaneó no está bueno a mí no me parece que esté bueno yo creo que la democracia es eso es que cada uno diga lo que piensa y que el otro lo respete primero y principal no importa que tengamos cada uno en nuestro patrimonio para poder opinar y para poder expresar nuestra opinión y para poder criticar o quejarse y la segunda cosa tengo entendido que a Fantino le están ofreciendo ser el vocero del presidente así que con eso ya decimos un montón de cosas ¿lo ves a Fantino como vocero? ojalá que no agarre porque él es muy bueno haciendo lo que hace entonces viste que cuando vos pasás del otro lado del mostrador te cuesta volver ah de ahí entonces yo había escuchado que le habían ofrecido algo vocero del presidente bueno la primera que había sido tentada con ese puesto era Marina Calabró que ella dijo que no ahora no creo en esa versión primero porque Manuel Adorni extendió sus áreas ahora también es titular de Telam y de medios públicos los va a dirigir él y me parece que hace un papel súper fortalecido en esquivarle todo tipo de proyectil al propio Millet hace bien su laburo no lo van a mover de ahí ahora a Fantino hace por lo menos 15 años desde que estaban animales sueltos le ofrecen distintos partidos al gobernador de Santa Fe y él hasta ahora decidió no meterse en la arena política igual es cierto a favor de Darín que a la par de Fantino creo que Feynman también lo criticó a Darín ¿no? por sus dichos digo en tren de apoyar esta esta versión no sé de operación sobre la figura de Darín es que no está bueno poner en tela de juicio o sembrar esta duda de si me critican son ensobrados o salen a hablar en nombre del gobierno eso es muy horrible eso es realmente ahí le pifia a Darín ponerlo a Fantino en ese lugar le pifia a Darín salvo que tenga un dato y si lo tiene bueno eso realmente es muy feo cuando culpan a los periodistas de ser ensobrados una cuestión ¿alguien sabe cuándo va a empezar a operar nuevamente Telam? no la están vaciando por lo pronto es lo que dijo Adornie tomo sus palabras la están desmantelando esa es la palabra igual que el Inca y el Inca no le actualizan el presupuesto hasta ahora no lo van a cerrar pero por lo pronto no está aceptando proyectos por lo tanto sin este año hasta por lo menos hasta ahora no va a haber vamos a escuchar ahora el descargo que hizo Fantino un Fantino bueno que quiera expresarse por supuesto y lo vamos a escuchar a ver qué dice si sale a decir que miento que mentimos y que nos mandaron a romperle las piernas a alguien ¿qué estás diciendo hermano? o sea yo tengo vuelo propio tenemos un medio pienso como se me canta las bolas a pensar ya te dije Ricardo no estoy a favor de la privatización de la línea no estoy a favor de la extranjerización de las tierras no estoy a favor de la ley de sociedades anónimas deportivas y van a pasar miles de cosas más y acá los muchachos amablemente me hacen fantibio para no putearme no hermano quiere decir que los que no pensamos como vos nos mandan a decir es injusto es injusto para los kirchneristas también el spot de los actores todos esos actores que hicieron el Inca básicamente apoyaron abiertamente a Massa y no está mal boludo no está mal que hayan apoyado abiertamente a Massa pero entonces Ricardo sacarse la careta listo vos no ves bien este gobierno te parece que este gobierno etcétera etcétera pero hay que decirlo papá porque si resulta que vos lo decís a título personal y todos los demás lo decimos y somos sicario de un gobierno a mi me chupa un huevo lo que haga el gobierno mi ley y toda su gente las cosas que me gusten las voy a decir y las cosas que no me gusten las voy a decir hermano me fundé un medio justamente para eso para que no me rompan las bolas y no hace un solo ruido no hay plata hermano y lo que hay hay que gastarlo lo que realmente vale y lo que realmente se necesita no hay guita Richard para grabar hoy hacer pelotón FIA 600 y vender estampillas falsas en una película 300 mil cartas después son 50 no hay plata Richard no hay plata para la prensa no hay plata para los grandes medios para los cortitos para los chiquititos no hay plata para nadie no hay plata lamentablemente mira ni para los viejos hay plata que son lo más sagrado que tenemos yo soy mi propio dueño acá nadie me manda a decir el día que tenga que decir cosas que no me gustan ya las dije y las voy a seguir diciendo no me gustan hermano lo que pasa que lo que está haciendo este loco mucho más me gusta de lo que no me gusta mucho más me gusta es la primera vez que alguien tiene los huevos un toro shorton para desfinanciarlos a ustedes que han vivido toda la vida del Estado y esa última frase es fuerte no es cierta no y no es cierta por lo menos con respecto a Darín ahora como se nota que vuelve a generarse la grieta en este caso entre periodistas y los artistas en la cultura yo sigo lamentando que en nuestro país uno no puede decir de qué cuadro es digo del cuadro político que es porque te crucifican siempre te tiran algo por la cabeza no hay manera me quiero meter un poquito en la cocina a ver métete en la cocina de Fantino en esto de bueno saquémonos las caretas claramente Fantino pone de enemigo a Darín porque le hizo varias entrevistas de mucha repercusión y sabe que un medio como Neura va a tener un rebote y es de eso de lo que viven los streaming digamos de salir en distintos lugares a partir de lo dicho de los famosos que pasen o de los conductores que integran la radio obviamente que Fantino que es de los que más sabe de esto sabía que todos íbamos a hablar si él criticaba a Darín porque no lo escuché criticar a Mirta ni a Dolores Fonsi ni a Florencia Peña ni a ninguno de los artistas que salieron a apoyar al Inca justo se la agarró con Darín y hay que decirlo nos dio tela para cortar porque fuimos hasta la entrevista que le hizo preguntándole por qué no trabajaba en Hollywood pudiéndolo igual a mí yo no creo en la teoría de la grieta lo digo históricamente creo que la inteligencia y el buen humor y la real intención puede superar toda grieta porque yo puedo aprender de quien opina distinto porque me da un argumento no creo en el tribuneo ahora cuando desde la política se hace comunicación política enfrentando personas queridas por la población es porque no hay otro resultado que mostrar es un entretenimiento para bueno esperemos que haya un resultado de gestión para poder contar otra historia Fantino en este caso se equivoca cuando lo pone a Darín en el lugar que pide que lo saquen a él ¿qué quiero decir? Fantino dice yo digo cosas buenas del gobierno digo cosas malas del gobierno no soy mileísta si bien me gustan muchas las cosas bueno Darín también Darín no es que se proclama masista o en contra del gobierno apoyó a los actores en contra de sacarle de financiar al Inca pero no es que está en contra de este gobierno en sus declaraciones públicas permanentemente digo puede decir lo que le gusta y lo que no le gusta como cualquiera de nosotros perfecto bien en un ratito vamos a continuar entonces con otros temas tenemos un montón de temas yo no sé con qué querés continuar Nati sin nombres vos te referís al periodista que llamó Aventura y que que no es el que todos piensan y que le dijo Aventura yo voy solamente si gano a ese periodista a ese tema si es el que yo pienso me mandó un mensaje para vos ese periodista si ese periodista me mandó un mensaje a mi no sé si hablamos del mismo Aventura 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 a ver yo le escribí temprano no no pero él se comunicó conmigo no te preocupes igual después quiero leer a ver qué mensaje me mandó a través tuyo vamos a hablar de ese tema entonces hoy develamos quién es yo me voy a ir no no te vayas ahora quédate a bancar los trapos Aventura bueno pero antes escucha vos sufrís de artrosis de dolores y no te alcanza la plata Artros Top T Caliente decidió bajar su precio más del 50% a solo 700 pesos el sobrecito para acompañarte en esta difícil situación Artros Top T Caliente es tan efectivo como un comprimido pero empieza a actuar inmediatamente porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo además puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal ya que no contiene sodio no gastes de más en una caja de comprimidos con solo 700 pesos el sobrecito de Artros Top T Caliente calma tus dolores de verdad cada vez que lo necesites la tos te molesta todo el tiempo te presentamos Espectosan Antitusivo que no es lo mismo que un espectorante y te sirve cuando no tenés flema y necesitas cortar la tos seca que te molesta o te impide dormir ahora cuando necesitas expulsar las flemas y te ataca el catarro bronquial usa un nuevo Espectosan Xterforte 200 el espectorante con mayor concentración de broméxina en el mercado o sea para la tos seca Espectosan Antitusivo el de la lunita y para la tos con flema Novo Espectosan Xterforte 200 y acordate ninguno de los dos tiene azúcar Espectosan un producto para cada tipo de tos Te sentís desanimado y irritable estresado Genardei Equilibrio especialmente formulado con 500 miligramos de triptófano un aminoácido que se obtiene de los alimentos y que nuestro cuerpo utiliza para segregar serotonina un neurotransmisor que contribuye a equilibrar el estado de ánimo y la ansiedad induciendo a la relajación que favorece el sueño Así es Cari una dieta insuficiente en triptófano nos dificulta la síntesis de serotonina pudiendo generarnos cansancio vacío o desgano Genardei Equilibrio no es un medicamento de origen natural y nos permite incorporar diariamente la cantidad mínima de triptófano necesaria para poder producir la serotonina que nos ayuda a conseguir el bienestar y el placer que buscamos Genardei Equilibrio y disfruta de la vida Bueno, esperen que quiero leer el mensaje que me mandó a través de Damián Rojo No sé si te puedo mostrar todo, todo pero bueno No tengo secretos Así que voy Y esta es la respuesta de él Pero, ¿qué es lo que quiere que me digas? Decirle Masoco de mi parte que hizo Ajá Pero confirma Que hizo una muy linda conducción Muy bien Yo ni le había preguntado No, no, no Confirma lo del llamado Habla Habla del llamado Habla del llamado Bueno De eso vamos a estar hablando en un ratito solamente Pero, perdón Cari ¿Se hace el tonto Ventura? No Estoy muy expectante de lo que van a hablar ustedes Cari, el llamado ¿qué objetivo tenía? El de esta persona hacia mí Para con vos y con Luis Mira, yo creo que hay una frase en el chat que compartió conmigo donde dice que se puede hablar todo pero que siempre sea con la verdad Entonces él me habla de su verdad ¿Ves? Así que bueno Nada, en un ratito vamos a estar revelando esta información ¿Te duele la cabeza? La espalda El cuello Los músculos Las articulaciones Pobre No dolerte Caliente o frío El único sobrecito especialmente formulado con diclofenac y paracetamol poderosos antiinflamatorios que calman rápidamente tus dolores a solo 700 pesos cada sobre Vienen dos presentaciones en forma de té caliente o jugo para disolver en agua caliente o fría que podés comprarte a uno cada vez que lo necesitas Es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo No dolerte La fórmula más eficaz contra el dolor sin que te duela tu bolsillo a solo 700 pesos Dios en el cielo y en la tierra como en Malvinas preparado para la guerra en la ilusión por la tercera 40 millones te siguen donde sea le mandamos cumbia perro esta locura no la traten de entender no tiene cura se lleva en la piel una cumbia esta noche prepárate vamos dale Mase arrancamos me sentí nevi cara a cara esta noche 21 a 30 solo en América no la traten no la traten no la traten come with me and you'll be in a world of your imagination este viaje no es solo un viaje si lo fuera jamás pondrías esa cara ni la repetirías tampoco te encontrarías con la emoción que siempre buscas ni recorrerías las calles que conociste en los libros no este nunca va a ser un viaje cualquiera un viaje a Europa es un viaje a Europa hacelo con Iberia nueva línea dermagloss corporal para el cuidado de todos los días con vitamina A y L otra para los que buscan una absorción en menos de un minuto otra con más vitamina A para la piel extra seca otra con textura muy liviana y una con urea para las personas con diabetes nueva línea dermagloss corporal imperial es la cerveza experta en variedades tiene la extra lager la hipa la apa la golden la roja la negra y ahora la nueva imperial gratis aprovecha nuestro 2x1 en la barra y llévate un imperial gratis cerveza imperial expertos en variedades igual que vos tus encías sangran con el cepillado esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías como mal aliento retracción de encías ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías con parodontax complete protection 4 veces más efectiva removiendo la placa la principal causa del sangrado de encías probá parodontax complete protection desde que existen las meriendas las galletitas son todas iguales un embole hasta que llegaron las nuevas galletitas Koffler con mucho chocolate con sabores únicos como el de bonobón y la mejor variedad tentate con lo último en galletitas yo soy Fede y si como muchos me hice un tatuaje que se convirtió en meme ahora me río pero el dolor de panza que me agarró el dolor de panza no es un dolor cualquiera para eso tenés Buscapina Dugo que alivian el origen del dolor a partir de los 15 minutos Buscapina que el dolor de panza no te saque del partido ¿te acordás cuando me quedé duro en la cama? salía del baño todo canchero caminaba y las rodillas le hacían crac crac se tira la cama y se queda duro de la cintura y todo por la artrosis ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex que no hace que los huesos se choquen unos con otros gracias a la curcumina ahora tenemos las articulaciones así como acolchonaditas ves y volviste a hacer el salto del tigre con Infiltrex volvió a moverte con movimientos circulares tu rutina de skin care te debe traer a muchos seguidores pero este baño te los quita pero si yo ya limpio a minodoro con Harpik si pero te falta el resto de las superficies necesitas el Harpik Baños el rojo que saca manchas difíciles desinfecta y deja impecable tu baño para cualquier desafío que te dé el baño nada mejor que Harpik soy Ana Ben Sánchez y siempre tuve un sueño en casa mi mamá usaba jeans y a veces se acababa un poquito porque me encantaba el perfume desde los 16 años que viajo a Capital para hacer castings hasta ese casting que se volvió viral y me abrió muchas puertas hoy sigo eligiendo jeans para que me acompañe en esta etapa siento que mi piel tiene una historia y con jeans puedo compartirla darme a conocer jeans acá están los pueblos las ciudades y nuestro suelo acá están mis compañeros los sutileros los ayudantes y todos los que se pusieron en esta camiseta acá están los clubes de barrio las canchas de barro y las escuelas acá están las alegrías las tristezas los abrazos y los llantos acá está mi familia y la familia de cada uno de ustedes acá están los que ya no están acá está vos acá en el corazón está Argentina vamos todos juntos de nuevo 546 días desde que sentimos este dolor de panza Zertal compuesto con su doble acción antiespasmódico más analgésico alivia el malestar y dolor de panza Zertal la pasión de sentirse bien dame ya el joystick lucite ¿qué hago yo con esto? ya sé y ahora el truquito sale hizo nivel nona metele magia metele noa cuando elegís ayudín ropa llevas el poder de eliminar las manchas más difíciles dejando tu ropa como nueva en cada lavado todos los días llevas mucho más cuando elegís ayudín ropa llevas el experto quitamancha sin lavandina que deja tu ropa como nueva cuando realmente importa confía en ayudín más libertad es mayor prosperidad económica menos estado es mayor producción inversión y empleos privados promover la libertad empresarial es una señal de confianza que alienta las inversiones en el país desde la industria farmacéutica y la ciencia nacional desde hace más de 100 años invertimos y nos desarrollamos para cuidar de los argentinos y hoy más que nunca que necesitan estar sanos y fuertes para transitar el camino de la libertad y prosperidad redoblamos nuestro compromiso para fortalecer nuestro capital humano científico y tecnológico viva el trabajo la industria y la ciencia nacional SILFA los laboratorios argentinos industria estratégica piel grasa y líneas de expresión usa el serum revitalift ácido hialurónico para hidratar y rellenar en una hora y el gel crema con ácido salicílico para controlar el brillo por ocho horas revitalift ácido hialurónico de L'Oreal París lo valemos que hacen tus manos por tu familia cada día nos llevan nos traen nos alimentan y cuidan de quienes más amamos hace algo por ellas también espadol es el único jabón con el poder antibacterial de espadol que protege tus manos y a tu familia recomendado por la Sociedad Argentina de medicina porque solo espadol es espadol el asado está listo probemos asado sin corega es una falta contra tu prótesis dental ultra corega max fijación más sellado brinda fijación más fuerte y bloquea cinco veces más partículas de alimentos gol si tu boca hablara te pediría corega ¿quieres divertirte? ponele Betson disfruta de todos los eventos deportivos transmisiones en vivo y experiencias únicas en Betson tu sitio de apuestas online el esmalte es la capa protectora de los dientes cuando se desgasta no se recupera y esto genera sensibilidad dental el consumo de alimentos y bebidas ácidas puede debilitarlo Sensodine Sensibilidad y Esmalte fortalece la superficie del esmalte proporcionando tres veces más resistencia a los ácidos yo a mis pacientes les recomiendo que usen Sensodine Sensibilidad y Esmalte el kit de alarmas y cámaras inteligentes de Berisur garantizan la seguridad de tu hogar puedes dar aviso a nuestros especialistas las 24 horas monitorear todo desde tu celular y si necesitas más protección activamos Cero Vision llama al 0800 222 4014 pedí tu alarma más cámaras Berisur seguridad 24 7 para tu hogar ¿Qué haces? Si lo corto en luna llena se cae menos ¿Y si probás el nuevo se da prebióticos? Su fórmula con nutrientes y vitaminas fija el pelo en la raíz reduciendo la caída nuevo se da el prebióticos y biotina reduce la caída desde la raíz en tan solo cuatro semanas por cada argentino que piensa algo hay otro argentino que opina exactamente lo opuesto no, no, que ver para unos el flan es con dulce de leche primo, el flan es con crema para un 433 clavá el micro divo si alguien dice blanco negros los pantalones de Argentina no son negros está el que elige creer que la vamos a ganar de nuevo para mí no pasamos de grupo unos dicen a ven te vas a la B te vas a la B estamos para un psicólogo Bplay donde los argentinos nos encontramos a jugar está bueno, ¿no? a mí me gusta más el casino online boteos nasales estornudos masticarias dexalergizate dexalergince es el alivio efectivo y prolongado contra los síntomas de la alergia hace el cambio que te conviene dexalergince ya sabés que funciona todo lo que vivís durante el día llega a cada parte de tu casa los virus y bacterias también el nuevo SIF aerosol desinfectante con tecnología bioactive y fragancia biodegradable elimina el 99,9% de virus y bacterias SIF la marca número 1 en limpieza ahora también desinfecta esta noche Messi y Nevi cara a cara esta noche 21 a 30 solo en América se va en la piel Dios en el cielo y en la tierra muy bien seguimos 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 a la tarde enseguida vamos a ir con este tema que te vendimos hace un ratito que tiene que ver con un supuesto llamado al presidente de Aptra de un periodista bueno veremos veremos si lo vamos a analizar ¿vas a contar algo Ventura? que de todo bueno ya está ok hay un montón hay tela así que vamos a empezar a cortar en un ratito pero ahora se abre el consultorio de la tarde le damos la bienvenida al doctor Gabriel Lapman el es médico nefrólogo cardiólogo especialista en el estilo de vida y cada vez más ¿qué tal Gabriel? bienvenido muy bien cada vez más se habla de esto de la longevidad de durar casi 100 años el tema es estar en buenas condiciones y lograr esa vida duradera pero estando bien saludablemente si hoy cada día más salen noticias e investigaciones sobre la longevidad hoy en día salió un artículo hace unos días sobre el doctor David Sinclair que en algún momento hablamos aquí que es un investigador de Harvard que justamente está investigando una coenzima que es muy importante para la longevidad que es muy reciente que es la coenzima NADMAS esta coenzima Karina y a todos los del panel es nueva y nos cae lamentablemente luego de los 40 años y se vio que esta caída de NADMAS que la producen generalmente las mitocondrias que es como las centrales nucleares de nuestro cuerpo de nuestras células al caer a la mitad empiezan a aparecer las enfermedades de la vejez vamos a decir de alguna manera que es la oxidación los problemas con la memoria y este investigador logró digamos sustraer este NADMAS digamos propio vamos a decir y hoy lo podemos suplementar con la telomerina NADMAS que viene obviamente de esta investigación de Harvard super validada con mucha investigación científica digamos esto no lo podemos encontrar en los alimentos no podemos tenerlo naturalmente hay que suplementarlo lamentablemente se trató con el tema de la restricción calórica el ayuno intermitente y el ejercicio físico pero el aumento de NADMAS fue mínimo y en ratones de laboratorio se vio que suplementándolo con la telomerina que justamente es la derribosa nicotinamida para que la gente entienda es el sustrato biológico del NADMAS y al sumar este suplemento duplicamos casi triplicamos la cantidad de NADMAS interna a nuestra propia telomerina o telomerina perdón si 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 revienta las cajas jubilatorias porque si se aumenta la novedad la gente tiene que seguir el pago más tiempo claro tal cual la telomerina viene de donde viene el nombre telomerina NADMAS de los telómeros que recubren el ADN que se van achicando a medida que va pasando nuestro tiempo el ADN digamos se va a medida que envejecemos se van achicando la telomerina lo que hace es actuar sobre una enzima haciendo que esto se achique más lentamente es decir que hoy en día estamos vislumbrando quizás aquí presente alguno de nosotros viva más de 120 años aunque ustedes no lo crean yo vos ventura entonces dame varios con él telomerina bueno como te es que tomar la telomerina como se toma generalmente se toma por la mañana porque te da mucha energía eso es lo primero que sentís mucha energía tiene efecto antioxidante porque actúas un lugar específico en las arterias hirtuinas también tiene efectos sobre la cognición sobre la inmunoprotección y la idea es empezar el primer mes si no estás tomando uno a la mañana y uno al mediodía y después continúas uno por día para tener tres veces más esa cantidad lo primero que voy a sentir entonces es energía más energía más foco mental más concentración tiene algún efecto colateral digamos me hace engordar me hace no la verdad que son muy pocos los efectos colaterales porque en realidad es una vitamina natural que es la vitamina B3 la derribosa nicotinamida que realmente la debemos incorporar pero realmente en los alimentos es muy deficitario de qué edad se empieza a tomar y a qué edad hay que tomarla sí o sí bueno mira antes de los 35 sería ideal después de los 40 todos tendríamos que tomarla porque realmente empezamos a ver los beneficios si vos combinás por ejemplo la telomerina con aceite de krill caps krill más efecto antioxidante y mayor longevidad te propongo lo siguiente seguramente que hay mucha gente que quedó curiosa de la información te encuentran en donde Labman salud voy a dejar dudas sobre telomerina y aventura obviamente yo quiero saber con el sexo te beneficio pero qué obsesión bueno díjeme que pregunte muchachos déjenlo ser hay un estudio reciente sobre la energía y compararon dos grupos fatiga crónica uno le dio en telomerina y otro no y al que le dio en telomerina tenía mayor energía y mayor libido así que ventura traeme unos toneles unos toneles muy interesantes telomerina bueno hay mucha evidencia científica por favor busquen la charla de David Sinclair genial busquen nada más telomerina si no entran en tu instagram doctor y ahí tienen toda la info telomerina.com.ar que ahí pueden buscar y están todos los papers y las investigaciones sobre telomerina gracias abriel hasta la próxima hasta la próxima tenés gripe congestión de caimiento tos fiebre te duele todo vivita fuerte antigripal te calienta el más completo con todo lo que necesitas para volver a sentirte bien ahora con mejor sabor totalmente renovado y poderoso y solo a 700 pesos cada sobre un tercio de lo que cuestan otros productos vivita fuerte antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal con vitamina C miel y limón que alivia rápidamente los estados gripales descongestiona combate el decaimiento calma el dolor la fiebre y la tos todo en uno con la sensación reparadora de un tecito caliente vivita fuerte la fórmula más reconfortante contra la gripe y el resfrío le pido a mi compañero Damián Rojo como una delicadez en un bocadito del próximo tema a ver vos sabés que soy muy profesional en lo que hago y jamás me prendería a esas cosas esto es dicho por la persona de la que estamos suponiendo hablando pero que está escribiendo un mensaje o sea no se prende pero escribe pero es una persona muy profesional me respondió a mi yo le escribí y lo vi en rutina le escribí y me contestó dice que no se engancha en ninguna digamos que no que no se engancha en estas historias y me da una aclaración a mi me convenció no sé a usted después cuando la dé pero da una aclaración convincente perfecto enseguida entonces ampliamos la información mientras querés la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres anda a lo seguro Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos cilindres ya los conocés con el rojo los eliminas en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras con el azul los piojos ni se acercan una sola aplicación diaria evita el contagio y además no da ni el pelo como siempre en Contra Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay bueno estoy como con ganas de contarles más enseguida les vamos a contar sumate a la comunidad cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI claro que sí Cari conoce más en BancoProvincia.com.ar gracias Boncho estamos Boncho ahí sí solo 100 metros llanos bueno cuando tenés un canon tenés más que un colchón ¿sabes qué tenés? tenés un colchonazo claro Cari porque en la cama no solo dormimos también vivimos y todo lo que te gusta lo disfrutás más en un canon canon mi colchón cuando tenés un canon tenés más que un colchón tenés un colchonazo porque en la cama no solo dormimos también vivimos y todo lo que te gusta lo disfrutás mejor en un canon canon es mi colchón canon es mi colchón y el que todos queremos Dios en el cielo y en la tierra ya volvemos con más A la tarde no te vayas impresionante le mandamos cumbia perro esta locura no la traten de entender no tiene cura se lleva en la piel una cumbia asado y pernés prepárate para ver el encuentro histórico dos amigos dos hombres que ponen todo dos figuras que generan pasiones juntos en una charla inolvidable prepárate para ver el encuentro del mejor jugador del mundo con el peor de Bolívar Leon, Marcelo, Messi y Tinelli cara a cara esta noche 21 a 30 solo en América buenísima ay ¿está bien? si que huesos fuertes ¿cuál es tu secreto? simple calcio más vitamina D simple vitacal ayuda a incorporar la dosis diaria de calcio y vitamina D que necesitas a partir de los 30 para huesos más fuertes sanos y resistentes es simple con el aval de Arcor y Vago aveno significa pieles sensibles que necesitan calma nutrición y restauración aveno significa pieles sensibles que se sienten escuchadas aveno significa pieles sensibles que creen en el poder de la avena sativa aveno balance natural para pieles sensibles cuando la tos se siente en los pulmones de tu familia la sentís vos en el corazón tu col forte los alivia a todos su potente acción junta las flemas y las expulsa con una tos efectiva liberando a toda tu familia de la tos tu col forte el expulsador de flemas conseguilo sabemos que dejar de fumar es durísimo todo el mundo te da consejos como prueba con hipnosis ¿por qué no meditas? deja y listo mejor empezar de a poco con la ayuda de Nicotinel que duplica tus chances de dejar de fumar avalado por la asociación argentina de tabacología ¿cómo te das cuenta de que la p***a está riquísima? cuando la disfrutas con los ojos cerrados este lomito a modo jumbo es una locura descubrí nuestra variedad de especialidades alemanas fiambres y quesos y elegilos con los ojos cerrados jumbo te da más la campañola presenta los decretos de la cocina las especias serán de la campañola o no serán especias pero sobre todas las cosas decretamos que por sabor calidad y variedad somos sin duda la mejor opción una simple lesión en la piel para una persona con diabetes puede convertirse en la puerta de entrada de muchos problemas yo recomiendo Diabetex su fórmula con 10% de urea crea una capa protectora que repara la resequedad extrema y mantiene la piel hidratada durante horas la única recomendada por la Federación Argentina de Diabetes protege tu piel con Diabetex ¿quieres ser una estrella? llamame ¿alguna vez fantaseaste con esto? vas a tener que creértelo un poquito Cris Miró mirame hermoso cuando te invitan a esos programas es para burlarse de vos y de todos nosotros claro no pienso competir con un travesti ¿qué quieres ser Cris Miró? yo tengo que ser la primera travesti con conchero y plumas de la calle ya llega la biopil de una mujer ícono de los 90 Cris Miró ella el asado está listo probemos asado sin Corega es una falta contra tu prótesis dental Ultra Corega Bugs fijación más sellado brinda fijación más fuerte y bloquea cinco veces más partículas de alimentos ¡Gol! si tu boca hablara te pediría Corega ¿esas son las nuevas Saladix picante? si ¿ya esperaste? no que nada frene tus ganas de picante proba las nuevas Saladix siete días de Dab es un hecho ¿y vos? ¿te cambiarías al jabón Dab? está súper humectada tiene pH neutro Dab es tuve nueve de cada diez argentinas te cambiarían a Dab con un cuarto de crema humectante Dab mucho más que un jabón ¡próbalo! Personal Fibra llega con Flow activa en tu casa Personal Fibra 100 megas a 21.324 pesos por mes más Flow Flex sin cargo por tres meses pedilo ahora que con la celeste y blanca nos volvemos a ilusionar el esmalte es la capa protectora de los dientes cuando se desgasta no se recupera y esto genera sensibilidad dental el consumo de alimentos y bebidas ácidas puede debilitarlo Sensodine Sensibilidad y Esmalte fortalece la superficie del esmalte proporcionando tres veces más resistencia a los ácidos yo a mis pacientes les recomiendo que usen Sensodine Sensibilidad y Esmalte es mi primera clase tengo miedo de chocarla arranca con el nuevo águila 80% cacao una cuidada selección de granos de cacao para crear el más intenso chocolate águila nuevos águila 80% cacao y 60% con naranjitas acá están los pueblos las ciudades y nuestro suelo acá están mis compañeros los utileros los ayudantes y todo lo que se pusieron en esta camiseta acá están los clubes de barrio las canchas de barro y las escuelas acá están las alegrías las tristezas los abrazos y los llantos acá está mi familia y la familia de cada uno de ustedes acá están los que ya no están acá está vos acá en el corazón está Argentina vamos todos juntos de nuevo pensá la respuesta a cada ADM sin pensar en tus datos recarga 3000 pesos y disfruta por 30 días 2 gigas whatsapp gratis llamadas ilimitadas y noches libres y el crédito que recargues es tuyo conseguí tu chip prepago en tienda personal personal conexión con prepago conexión total llegó a sepsia adapaleno una nueva fórmula para el acné y puntos negros que tiene algo más tiene el aval de dermatólogos el nuevo sepsia adapaleno es un efectivo tratamiento antiacné en gel para usar en cara y en cuerpo en unas semanas produce la inflamación y la aparición de puntos negros llega a tu piel algo bueno nueva sepsia adapaleno nuevo 13M brillo lamelar efecto gloss en su máxima intensidad estuvo buenísimo muy bueno ¿está bien? sí qué huesos fuertes ¿cuál es tu secreto? simple calcio más vitamina D simple vitacal ayuda a incorporar la dosis diaria de calcio y vitamina D que necesitas a partir de los 30 para huesos más fuertes sanos y resistentes es simple con el aval de Arcor y Vago ¿te pasa un dato? estás a esto de sentirte bien una infección vaginal puede empezar en cualquier lado en la calle en la facu en el trabajo o donde sea pero con Lomecan Fluco BL puedes tratarla en la calle en la facu en el trabajo o donde sea es una solución rápida y efectiva para las infecciones vaginales una sola tumoral alivia la infección y sus síntomas con Lomecan Fluco BL estás a esto de sentirte bien de Lomecan para las chicas que van de frente ¿no das más del dolor muscular? proba Iguobanol Max Rápida Acción alivia dolores tan intensos como el muscular el de cabeza y el de muela hasta por 8 horas Iguobanol Max Rápida Acción el Iguobanol más potente para dolores intensos una vez más los síntomas de la gripe te tienen atrapado llegaron las cápsulas blandas NexCB Rápida Acción formuladas con paracetamol fenilefrina y guayferecina alivian los síntomas de la gripe a partir de 15 minutos me siento bien y en tiempo recto Nuevas cápsulas blandas NexCB Rápida Acción Dame ya el joystick Lucite ¿Qué hago yo con esto? Ya sé Y ahora el truquito Sale hizo nivel nona Metele magia Metele no Hoy la desaparición de Loan América Noticias tras los pasos del niño que tienen vilo al país América Noticias Hoy a las 18 solo en América Pero por favor esta noche no se pueden perder la entrevista Mirá no falta nada Hoy es el gran encuentro Messi Tinelli cara a cara falta nada hoy 21 a 30 Todos atornillados de frente al televisor ¿o no? Para ver la charla imperdible entre Marcelo y Lionel Messi Bien La Cmetecnia es la línea capilar española pensada para el cuidado del cabello de forma natural La Cmetecnia sostenible y ecológica porque elige usar envases reciclados ingredientes naturales orgánicos y veganos Descubre el universo de La Cmetecnia en nuestras redes sociales y elegí la línea que más se adecue a las necesidades de tu cabello Conseguí los productos La Cmetecnia en los distribuidores oficiales de la marca en Argentina La Cmetecnia inspira la belleza consciente Vuelve el Circo Rodas El Circo de los Famosos Siempre Renovado Siempre Diferente Debut Jueves 20 Tres funciones A las 15 A las 18 y a las 20 30 horas en Avenida Crovara y General Paz Así es Cari Entradas desde 5.000 pesos en Ticket Rodas Visita nuestras redes e informate Realiza Pardo Producciones Te duele la garganta la tenés inflamada y no podés ni tragar eso te pone molesto y no te deja dormir Espectosan El especialista en tos y garganta te presenta Espectosan Garganta El primer producto para aliviar el dolor y la inflamación de garganta es una aplicación localizada sobre el foco del problema y que no mancha los dientes Espectosan Garganta está especialmente formulado con gramicidina bionicida y neomicina lo que otorgan una poderosa y específica acción antiséptica y anestésica Usa tu spray 4 veces por día y olvídate de tu garganta No te olvides para la tos que te queda y no se va la línea más completa de jarabes Espectosan Bueno hay un periodista que se puso en contacto con Ventura también con Damián Rojo no sé si es el mismo vosotros hay otro periodista que se puso en contacto conmigo ¿Cuál es la situación? ¿Tenemos un informe que cuente toda esta interna? Nos quedamos acá un poquitito Perfecto Hay muchos periodistas que te mandan mensajes invitándote a votarlos ¿A votarlos? Sí Vos me podrías mostrar a mí ¿Tenés alguna conversación con alguno? Sí, por supuesto Ay, busca un poquito que quiero ver Quiero ver ¿Será el mismo? Por supuesto no voy a decir nada pero No, no nunca vamos a decir nada por hoy No, un segundito No, por hoy Sí Hoy por siempre Oíme algo pero te escribe y te dice ¿Votame? No Leemos Acá busqué uno de los datos Uno al azar Al azar Al azar porque Son muchos los que escriben Son muchos Digo, los miembros de Apte estamos presionados por mucha gente Espera ¿Y cuánto tiempo antes del Martín Sierra te empiezan a escribir? Tres o cuatro días antes Ay, no Pero lo hacen alevosos A veces ya votaste cuando te escriben Sí, al jornado Claro Y al jornado también ¿Le des vos los mensajes? Dani No digas No, no digo No digas los nombres Dani Así muy Dani Tanto tiempo Por favor Acordate de Y dice Y dice el nombre Y dice el nombre del programa No Jejeje Ojalá lo ganemos el domingo Como te dije el otro día Fíjate las fechas Estamos hablando de años Sí, sí Hace una vida Como te dije el otro día Lo único que quiero es que lo gane el programa Ah Ok Ya Si de rebote lo gano yo lo gano Mucho más que ganarlo yo Dice Generoso Es generoso Es generoso No seamos así de mal pensados ¿Qué número es ese periodista? Periodista No lo voy a decir No lo voy a decir No lo voy a decir Y pasan los años Y cuando se acerca al partido Fierro empieza a escribir Ay me encanta Cari Sabes como lo llaman Urna Porque salen antes de las elecciones de Astra Pero siguen Ay siguen Ah pero Ambrosino ¿Vos qué le contestaste? Ah impresionante Fuercita 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 ¿Lo votaste? Sí te voto Lo votaste Dani Ay tremendo Bueno chicos Vamos que se nos se nos sacaba el tiempo ¿Cuál es la situación entonces? ¿Quién va a desplegarle? No una versión que nos llegó que le había llegado un mensaje aventura por eso tenemos al protagonista acá que debería decir quién se comunicó si quiere quién se comunicó y por qué ¿Puedo decir el qué? A ver ¿Se comunicó un periodista con vos? Sí ¿Uno solo? No muchos Pero uno particularmente pidió ¿Qué pidió? Pidió saber si iba a ir alguien para saber si él iba Ah tipo si va fulano yo no voy ¿Te dijo así? Una cosa así A mí me dijeron que te pidió ganar para ir y que no esté Ah dos cosas Muy difícil las dos que le pida ganar y que le pida que no esté otro que está terminado Ahora vos yo estoy analizando Mirá lo que le pregunté y lo primero que me contesta no es lo que yo le pregunté Por el conflicto y él me contesta por su ausencia Está bien Está bien No sé Me llama la atención Perdón En una fiesta como la de Abtra pedir que un colega no esté es cancelarlo No está bueno O cambiarlo de mesa quizás no le podría haber pedido No, no, no no me pidió que no esté Ah, que lo cambies de mesa Que si iba alguien con el que no tenía una buena mirada esa persona dejaba de ir Ah Pero antes me pidió Él osó Él osó Eso te digo Pero antes me había pedido saber si ganaba ¿Y quién es esa persona? Pero con un sentame lejos ¿Y quién es esa persona? No, no lo va a decir Pero es periodista deportivo periodista político ¿Quién va a decir? ¿Van a decirlo o no van a decirlo? Ni el rubro ¿Podés decir? ¿El rubro tampoco? Si es deportivo político Es Johnny Viale ¡Eh! ¿Cómo? No fue la gran Nora Carpena Perdón Quiero decir una cosa Lo está diciendo Diego Esteves ¿Eh? Por sí o por no Pero es así No, no, no La información que tenemos es que Johnny Viale habría llamado al presidente Luis Ventura preguntándole si él ganaba y que si iba Feynman él no iba Bueno, yo acá no sé Sobre eso Esa es la versión Él dice otra cosa Él dice que no fue al evento porque era el día del padre y para él era como muy muy abierta la herida Claro, todavía sigue siendo fechas muy duras para mí y para mi hermana Por ese motivo no fue y no tiene nada que ver Otra cuestión A ver, perdón A modo de show solo pensando en el show si llegaba a ganar subía a Johnny dedicándoselo a la memoria de Mauro era creo que el mejor momento tanto familiar como para el espectáculo respecto del Martín Fierro Así que no le creo mucho esa Pero es muy particular y muy emotivo Y muy emotivo Muy emotivo Ahora Pero chicos ustedes no están en la mente ni en el cuerpo ni en la cabeza de Jonathan Nadie puede decir si era mejor festejarlo arriba del escenario ¿Y este señor por qué aparece acá atrás Feynman? ¿Por qué aparece Feynman acá? Estamos hablando de Johnny Sí, porque Feynman fue muy duro con Jonathan y dijo que su programa es 6-7-8 que es una especie de propaganda al gobierno Ah, Feynman dijo eso Claro, Feynman porque antes eran compañeros de paz se compartían pantalla después se fueron peleando en la pantalla de La Nación Más Johnny se fue a TN y Feynman el otro día dijo cosas durísimas Igual esta mañana le hicieron una nota a Feynman y dijo primero cuando le hablaban de Johnny Gale dijo no existe y cuando No existe dijo dijo no existe Pero vos sabés que acá dice sinceramente no tengo ganas no quiero dar lentidad a algo que no existe Usa la misma frase Mirá No, no existe la pelea o no existe No existe Ay, no sé Bueno, continuaremos mañana chicos porque se nos terminó el tiempo Este, gracias a Sparkling por confiar en nosotros hermosas y originales las latas que nos mandan Ya está tenemos que entregar tan rápido Pero si me pasó volando ¿Qué pasó? No sé, bueno Mañana promediamos la semana mañana miércoles ¿Cómo te sentiste? ¿Rojo bien? Divino, bárbaro ¿Está? Bueno, fantástico Te esperamos mañana ¿Por qué? ¿No lo querés a Rojo acá? Ay, Dios mío Siempre bienvenido Que lástima se haya sentido bien Bueno, tengo que entregar Quédate Claro Ojo, no nos arruches Si no hagas como Ambrosino que lo quieras arruchar a la aventura ¡Oh! Ojo, que lo conocemos bien Rojo dijo vine solamente para que renuncie a Ambrosino Desde que entró y fue Ambrosino o yo No hay igual para los dos Está bien Quédense tranquilos Yo mañana no vengo Sí, graña Dice que te aburre Por favor Mañana Mañana te esperamos a las 4 y cuarto Para seguir pasando la tarde juntos Que lo pasamos bomba Chao Hasta mañana Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!